Parece que ya no es tan común que la gente piense que tienes que dejar que una batería se descargue por completo para volverla a cargar, pero lo que mucha gente no sabe es que tampoco es recomendable cargarla al 100% siempre. Hace algún tiempo ya os comentamos algunos de los mitos y leyendas sobre las baterías, pero con la llegada de iOS 13 y su optimización de la batería y las declaraciones de Elon Musk sobre qué carga es más óptima para los Tesla, hemos decidido hacer un repaso sobre qué porcentaje es más óptimo a la hora de cargar una batería. En los últimos tiempos, los usuarios y los fabricantes están recomendando que la carga siempre se quede entre el 20 y el 80% para alargar la vida. El problema es que no es fácil estar pendiente siempre de cuánta batería tiene nuestro móvil, portátil o coche eléctrico mientras carga, por lo que muchos fabricantes están intentando automatizar estos procesos. Comenzando con las nuevas generaciones de baterías de iones de litio o las de polímero de litio que no sufren por tenerlas durante largos periodos conectadas a la corriente. De hecho, muchas de ellas desconectan el flujo de entrada cuando detectan que están ya cargadas al 100%. ¿Y cómo podemos hacer para no llegar nunca a ese 100%? En Android, si tenemos el teléfono ruteado, tenemos aplicaciones varias como Advanced Charging Controller, con el que podemos establecer un mínimo y un máximo de carga de nuestra batería. Si no tenemos el teléfono ruteado, siempre podemos recurrir a aplicaciones que nos manden una notificación cuando alcancen ese mínimo o ese máximo. Los responsables de Apple en iOS 13 han implementado una optimización de batería muy interesante. La recarga nocturna alcanzará un máximo del 80% y se detendrá para, a través de la inteligencia artificial, estimar la hora a la que desconectas el móvil cada mañana y preparar el móvil para que esté cargado justo al 100% cuando te despiertes. También hay portátiles que permiten ayudar en este ámbito. En la BIOS de algunas variantes de los Dell XPS, es posible configurar límites de carga para que este proceso se detenga cuando tú lo indiques y que solo se active a partir de cierto nivel de descarga. Puedes tener el cargador conectado, pero no entrará en acción si la carga de la batería no está en ese rango. Este tipo de recomendaciones van más allá y, de hecho, uno de los apoyos más fuertes que tiene esta práctica la encontramos en los coches eléctricos de Tesla. Este componente es vital para estos vehículos, así que optimizar su funcionamiento y evitar su degradación al máximo es especialmente recomendable. El propio Elon Musk recomienda que la carga de los Teslas siempre oscile entre el 30 y un 80%. Estas decisiones y recomendaciones por parte de fabricantes como Apple o Tesla demuestran que estas medidas ayudan a que nuestra batería no se degrade tan rápido. Por lo que si queréis mimar vuestras baterías, lo mejor es hacerlo cuidando los ciclos de carga. Si queréis ver nuestro vídeo sobre mitos y leyendas sobre las baterías, os lo dejamos en la cajita de la descripción. Y si tenéis cualquier comentario, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo, sataqueros.